¡Bienvenido Bernardo! Bienvenido a nuestra cocina. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, estupendamente. Bueno, me alegro. ¿Va a ser el baño que lleva su nombre? Exactamente, el baño mío, el baño de María. Baño María. Bueno, vamos a hacer un brownie gluten free. Para celiacos. Para celiacos, exactamente. Así que vamos a comenzar rápidamente, van a ver lo fácil que se hace esto, con 300 gramos de chocolate. ¿Cuál te gusta? ¿Semiamargo? Amargo, semiamargo. Le estaba contando acá atrás de cámara que si vos pones el normal, el chocolate con leche, lo que pasa es que tiene demasiada azúcar, entonces queda muy dulce y muy empalaboso. Esto tiene que contrarrestar, tiene que ser amarguito. Yo creo que el chocolate tiene que ser por lo menos amargo. No, pará, pará, ojo, Meri, ojo, Meri, ojo, Meri. Son una especie de Aedes aegypti con forma de avión que están sobrevolando la cocina. Muy bien, basta, bueno, bueno. Bueno, esto, como dijimos, entonces, baño María. ¿Qué es baño María? Tener una ollita con agua y ponemos el bowl adentro. Entonces no le da el fuego directo, no le da el calor directo. Esto tiene que derretirse y yo te invito a que vengas por este lado y que me cuides este sector de la cocina. ¿Cómo no? Por otro lado, yo voy a mezclar muy suavemente, revolviendo, por favor, tres huevitos enteros con 100 gramos de azúcar rubio. El secreto, Cristian, para que el brownie quede bien untuoso y bajito es no batir. No batir. No batir, miren, yo simplemente voy a mezclar. Me gusta cuando queda como humedecido. Claro. ¿Qué pasa? Si yo bato, le genero aire a esto, entonces va a crecer y no es lo que queremos para nuestro brownie. No queremos eso para nuestro brownie. Época. Época, obviamente. No, pero ¿hace cuánto? Ah, ponele 100 años, una onda así, para atrás. 1900, eso. ¿Qué pasó? Estaba haciendo el brownie, se olvidó de ponerle lo que hace que crezca, no sé qué había en ese momento, si bicarbonato, si polvo de hornear, lo que sea, pero se olvidó. Entonces, cuando fue a presentarle a sus amos el pastel, era una, eso dijo, está, inventé algo nuevo, vamos a ponerle nombre y esto tiene que salir o salir, así que salió, quedó el brownie y fue un éxito. Para ti entonces, Juan Carlos Brownie, que una vez pensaste. Gracias. Y bueno, ¿ya tendría nueces ahí? No sé, la verdad no sé, pero sé que la historia de que quede chatito así bien húmedo es por eso, es porque se olvidó de ponerle el polvo. Igual fue condenado a muerte después de eso, pero bueno, realmente nos llevó un plato exquisito. Estamos aquí en Buendío Uruguay de la Nostalgia. Amigas, amigas, como les decía Meri, amigas, como decía Meri, tenemos que poner chocolate y manteca a derretir a baño María. ¿Qué estamos haciendo por ahí, Meri? Por acá tenemos entonces tres huevos con 100 gramos de azúcar rubia. ¿Probaste la nueva vida sin alcohol? Ah, no, volvieron los colores. Bueno, eso ya está derretido. Ya está derretido. Así que para no quemarte, agarrate esto y me lo vas a volcar aquí. Ven que yo no batí, ¿verdad? Esto es una cosa totalmente sin aire. ¿Sabés que ayer en Algo Contigo se pelearon la Abigail y la Majo? No, no te puedo creer. No, no, no se picó. ¿Está todo mal? No sé, pero espero que se haya... No, me hizo acordar esto porque estamos escuchando a Vanessa Brito. Y nada, de golpe hice así como un flasho aquí. Se vino a la mente. Se vino a la mente. Eso, raspame un poquito. Porque, ¿qué pasa? Abigail y Vanessa eran amigas. ¿Serio? Claro, ¿viste? Pero, ¿viste que Vanessa había sido novia del Lolo Stoyanov? Ajá. Que ahora es el compañero sentimental de la Majo. La Majo, claro. ¿Querés que te cuente? Contame, contame todo. Perfecto. Contame todo y poneme el día. Parece que Majo fue a cantar a Miami, a Abigail vivía ahí y la fue a ver. No. Sí, sí, le dijo. Pagué la entrada para verte y medio que te me hiciste la rica. Ah, no, pero que era... ¿Cómo se picó, eh? Amigas, terminamos de hacer nuestro brownie. Terminemos, terminemos y que se amiguen. Fabián, Fabián, vamos a decir, vamos a invitarlas a ambas. A Miguel, a Javier Larry, a Lolo, a Lolo y a Majo, porque el brownie une. El brownie une, sí, todas las comidas son para unir. Qué lindo. Bueno, aquí, claro, aquí. ¿Qué incorporamos? Harina de arroz. Harina de arroz. 70 gramos. Y lo mismo que hoy, no batimos, simplemente unir. Unimos. Y acá, mirá. No batan. No batan, no batan, que no necesitamos aire para esta preparación. Acá, entonces, tengo mi molde que le puse papel manteca para evitar que esto se nos pegue. Entonces, cuando yo lo quiera cortar en cuadraditos o en rectángulos, lo pueda sacar sin problema y es mucho más fácil que si yo lo hago directo en la fuente. Bueno, ven esto cuando está integradito, que no se me ve más nada blanco, ven la textura que tiene. Espectacular. Espectacular. Y esto, por ejemplo, llevado al horno. Llevado al horno. ¿Cuánto tiempo, cuánta temperatura? Más o menos. A 180 grados, solo de abajo el horno, si es posible, unos entre 25 minutos y 30. Apro. Tú y yo, tú y yo. Acá en la cocina. Y se vino. ¡Hala! ¿Cómo saltamos de tocar a esto? Sí, sí, esto vendió a Uruguay. De golpe te damos la receta como cordón blé. Y de golpe te metemos un plenazo de esto. Para vos. ¿Vos? Y vos. No, vos no. Vos no. El de atrás. Ahí está. Amigas, seguimos disfrutando del ritmo colosal que nos brinda este combo muy divertido, que es cuando viene blanco y negro, cambio el speech y en color, digamos, lo vuelvo a actuar. Actual. Bueno. Bueno. El brownie y el horno son el uno para el otro. Brownie. ¿Qué nos falta acá? Ahí está. Ese es por encima. Y el toque que yo le di, miren esto, lascas de sal marina. ¡Lascas! ¡No! Sí, señor. Lascas de sal marina. El chocolate y la sal marina, muy bien. Espectacular. Lo encontraste que genera. Esto bastante dulce. Con esto súper salado es increíble. Y además, que si ven, es en lasquita. Entonces, cuando yo lo muerdo, hace crancho. Y eso es un sueño. Así que, así un poquito por encima. Y esto se va al horno. ¡Ya! ¿Ya? ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? Ahí está. ¡Inseguila! ¡Inseguila! Ahí está, Mary. Ahí está, Mary. Coloca en el horno. Y a continuación, mirá, acá tenemos la receta. 145 gramos de manteca sin sal, 300 gramos de chocolate amargo. Tres huevos. Como yo le di a Chay, por favor, estamos en el cordón blanco. Exactamente, exactamente. Tres huevos, amigas. Tienen que ir al expendio rapidito cuando se van los más frescos. 100 gramos de azúcar rubia, que no había en los años 60, no importa. 70 gramos de harina de arroz. 50 gramos de nueces. Van y las piden sueltitas igual. Y lascas de sal marina. ¿Dónde van a conseguir sal marina? Van a tener que raspar una roca.